She likes fashion She likes fashion Runway Die Die Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Diseñarte TV Nosotros nos vamos sorprendiendo porque vamos rotando todos los domingos ¿No? Bueno, sale una, entra otra, rotamos como en el Humble, ¿no? Esto es un programa en movimiento permanente Total, nunca sabés quién va a aparecer en la pantalla el domingo El equipo tiene que estar en territorio, entonces no todas podemos estar los domingos Así que hoy estamos con Bea, figurita repetida, y con Maru En realidad yo soy la más disciplinada, vos te da por tener una niña Yo me fui tres meses, Claudia hace mal los eventos sustentables Y la niña anda haciendo coberturas por todos lados Acá la que sostiene este programa, soy yo Perfecto, es que alguien tenía que hacerlo Alguien tenía que hacerlo, la seriedad hecha persona, exactamente Bueno, varias cosas para compartir Por ejemplo, que estuvimos en esta semana, como siempre, nunca faltamos al MAM Y Beatriz me atomizó toda la semana diciendo, María Noel, quiero ir a la avalancha tanguera Y Beatriz, ¿de qué me estás hablando? Fui a la avalancha tanguera, la verdad, ¿cómo disfruté? Eso fue este viernes ¿Cómo disfruté? Beatriz se largó a bailar tango Bueno, es que a mí me encanta el tango No, yo ya sé que te gusta el tango Bueno, no tenés vergüenza ninguna Eso ya quedó demostrado Bailar es como mucho, ahí estuve Bueno, tiraste unos pasos Bueno, pero me gustaría aprender a bailar tango Es divino saber bailar tango Espectacular Bueno, y el jueves, el jueves convencí a Maru y la llevé a ver la Bossa Nova Yo dije, Maru, dejémosnos de tango ya Sí, es afaste conmigo Y le dije, dejemos de otras músicas que a veces escuchás por ahí Te voy a llevar un poco Me costó, pero me gustó Estuvo bueno, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Pero además para nuestra generación, que no tenemos mucho conocimiento más que lo que escuchamos Viste, bueno, Bossa Nova con Fernando Torrado fue un paseo diferente Que hicimos con Maru Pasa que es un capo, Torrado es un capo Es un genio, bueno, hace muchos años que está dando sus shows Un referente, un referente Sí, sí, sí Bueno, pero atención porque el MAM sigue con más espectáculos en el mes de octubre Nosotros los apoyamos todos El jueves a Maru le va a encantar Porque el jueves que viene, el jueves 11 a las 20 horas está La Santa Así que para aquellos que les guste rock Mira qué bueno La Santa se va a estar presentando allí, tiene muchos seguidores, eh A mí me gusta Yo sé que tú sos muy moderna Beatriz No, no puedo, como todos ustedes no Qué atrevida A mí me gusta la música, no ando saltando a esa altura de la vida Pero alguna vez salté Porque soy joven alguna vez El jueves 18 a las 20 horas va a estar La Murguera Para aquellos que les guste murga Es como que hay copa para todos los gustos Para todos los gustos Y el jueves 25, Zeldon Fly Banda Bueno, también, para conocer una banda diferente Mirá qué bueno Qué variado Todos gratuitos además, eh Sí, todo gratuito Dato no menor Así que bueno Nada más aprovechás porque, mirá Escuchás buena música Hacés las compras Comemos rico siempre Comés Ya ese día ya no tenés que hacer la cena Ya está Por ejemplo, que te quedás a comer ahí Y te llevas las compras para los próximos días Está bárbaro Está fantástico Así que bueno, a los amigos del MAM les mandamos un beso grandote Bueno, pero esta semana también hubo bastantes cosas Maru, anduviste por la inauguración de H&M No, por Mowick Primero por Mowick Primero vamos a hablar por Mowick Bueno, un poco Mowick que todavía sigue hoy Mowick que Termina hoy Terminaba Por Mowick Ahora hay como un formato distinto Porque antes estaban los showrooms con los desfiles Hoy en día están separados Hacen más hincapié en los desfiles Para que la gente tenga como más cercanía con las marcas Y bueno, los showrooms Como siempre en el LATO el fin de semana Exacto, ayer Digo, perdón, viernes ayer Y hoy domingo todavía Hoy hasta tarde Así que hay tiempo los que no fueron Porque uno ve en su conjunto una cantidad de marcas nacionales Y a su vez podés comprar Y de esa manera apoyar el diseño nacional y el trabajo nacional En una distancia que crece año a año Y que nos muestra lo que significa el avance del diseño nacional Y lo bueno que está apostar a este nicho Que realmente da trabajo a muchísimos uruguayos y uruguayas Que están trabajando no solo a nivel nacional Sino que exportan Entonces me parece que el apoyo del público Edición tras edición muestra Que la gente apuesta al buen diseño nacional Totalmente Bueno, y H&M también H&M también Yo no pude ir Pero me guié por Nos contó Maru Pero yo tampoco pude ir Lo que Maru estuvo mandándonos a través de los videos Porque en realidad la encargada de los videos es ella Porque yo aprieto un botón y me sale cualquier cosa Pero siempre es bueno, como decimos acá en Diseñarte Que las marcas internacionales que son reconocidas a nivel mundial Se instalen en el país Porque eso hace que muy especialmente Se entre en un circuito En lo que tiene que ver con Muy especialmente con el turismo Que cuando ven que están instaladas las marcas Entienden que la plaza es atractiva Y ahí se mezcla el diseño nacional, ¿verdad? Porque quien viene a este mercado Y ve marcas internacionales También después se acerca a las marcas nacionales Totalmente Así que bueno, estuvo movidita realmente esta semana Bueno, semana de patrimonio también Así que hoy puede ser que quede algo más todavía por recorrer Además es un precioso fin de semana, así que Exactamente Muy movida esta semana realmente Pero momento de irnos a la pausa Porque si no nos tiran de las orejas de Tris Y nos dicen que nos pasamos de tiempo Es verdad, sí Así que disciplina Te digo, por favor Pausa Que tenemos cosas lindísimas para compartir con todos ustedes Hace mucho tiempo Que en los trabajos de producción Veníamos diciendo que era importante tener en el living De diseñar una marca Que tuviera que ver con diseño de ropa deportiva nacional Y Claudia, hurgando hace unas semanas Encontró una de esas marcas Que además la descubrimos en una cantidad de facetas Y por suerte hoy tenemos en el living A Diego y Adriana que nos van a contar precisamente Qué significa tener una marca deportiva nacional Su nombre, su creación, su taller Ustedes van a ver que esto es una marca 100% nacional ¿Cómo están los creadores de BULC? Esa marca nacional de deportes Bien, bien Muchas gracias No, por favor ¿Cómo surge BULC? BULC arrancamos con Adri Trabajamos en otra empresa Y está Y está Llegó a un punto que está Como que buscábamos Otro camino Emprender Y bueno Ahí fue que surgió un poco La inquietud y la idea De armar BULC Que no es fácil Porque asumir No solo el proceso creativo Sino el armado Ustedes tienen taller propio Bueno, nosotros En el momento que decidimos emprender Este nuevo proyecto Lo que siempre tuvimos como claro Era que queríamos tener Todo el proceso productivo interno Para poder de esa forma Dar respuesta en tiempo y forma A las entregas Que era una de las cosas que veíamos Que era una debilidad en el mercado O sea, poder entregar en tiempo y forma Y ahí fue que armamos el taller Con todo lo que es el corte Bueno, el diseño, el corte El sublimado Y la confección Lo que también genera bastantes fuentes de empleo Genuinas, ¿no? Todo mano de obra nacional Todo mano de obra nacional O sea, la parte de tecnología Es todo lo que es el plotter Pero después lo demás es todo Sí, mano de obra Y la forma Que me parece además No solo ingeniosa Sino que te invita A De alguna manera A hacerte parte del proceso Es como tú Entrás a la página Y podés diseñar Tu propia camiseta La camiseta de tu cuadro Y la página te va Indicando Los caminos a seguir Para completar el diseño ¿No? Sí, ese fue un punto Que también Cuando Comenzamos De buscar algo diferente De lo que había en el mercado Y estás Uno de los que vimos Que no existía Y que aparte Que veíamos que era algo bueno Que podía Atraer a su vez La interacción No iba a ser buena De que en la web nuestra Podés armar los diseños Como comentabas vos Podés entrar De elegir el deporte El tipo de camiseta Colores Los detalles Le ponés vos Un logo Sponsor Como que bastante completo Y si terminás el proceso Eso termina con Te envían Una cotización Un pedido de cotización Pero la buena parte Es que nos pasa Que Al ser online Y eso Tenemos mucha gente Del interior Que A veces Como que Están como Medio alejados Claro Y con esto Es muy Simple De hacer De armar un pedido Armás un diseño Y a veces No conocemos No conocemos El cliente Imaginate Televisión Nacional Llega a todos Los lugares del país Así que Todo online Y vendemos Y de repente Hablamos por teléfono Nos mandan la foto Esa siempre nos pasa Que te mandan la foto Del equipo Que jugó Gracias Y está Y está buenísimo Y de hecho Los clientes Al entrar con la página Y todo eso De repente Están Siempre me mandan Cuando me mandan Un whatsapp Para el grupo Elegimos 10 camisetas Y empiezan a interactuar Porque entre ellos mismos Claro Arman varios diseños Y tal Después se deciden Y tal Y arman Y piden Y que Por ejemplo Arman grupos de whatsapp Para ver el diseño Claro Y eligen El que los grupos de whatsapp Me imagino Y como ¿Qué predisposición hay? Mayoritariamente Cuadros de fútbol Colegios Clubes deportivos ¿Qué es con lo que más Están trabajando? En realidad Es de clubes Amateurs Todo deporte amateur Lía universitaria Lías de fútbol Amateur Sí, sí Empresarial también Empresariales Claro Hay muchas Básquet Básquet universitario Vimos a veteranos Ahora hay mucho deporte De fútbol femenino Hay un montón de ligas De hockey La verdad que El deporte En realidad Siempre ponemos Vestimos todo el deporte Porque es la realidad Y aparte Que si El producto Nosotros tenemos La capacidad De poder desarrollarlo Nosotros tenemos También la parte En esto De tener todo interno Tenemos para el desarrollo De la moldería De desarrollar productos ¿Cuántos son en el equipo? Porque es un equipo ¿No? Sí, sí Al hacer todo el proceso Totalmente Es un equipo Y nosotros además Lo trabajamos El equipo En esto Estamos haciendo Reuniones mensuales Con todo el taller Con los maquinistas Con la gente Que está en el plot Y todo Para fortalecer El trabajo en equipo Que nos parece clave Para el éxito Claro ¿Cuántos son más o menos? Son siete Y nosotros dos Perfecto Lindo Además jóvenes La mayoría seguramente Sí, en realidad Tenemos las dos puntas Tenemos las dos puntas Pero está bárbaro Eso es porque Diseñarte siempre dice Que lo que tiene Este boom Del diseño nacional Es que precisamente Acerca generaciones Porque muchas veces Parte de oficios Que ahora Empezaron a resurgir Estaban olvidados Y quienes más Tienen capacidad Para enseñarnos Son personas Que hace mucho tiempo Lo aprendieron Lo trabajaron Lo perfeccionaron Y pueden estar Y pueden estar También eso de las generaciones En esto del trabajo En lo que nosotros llamamos Las competencias transversales O sea como que Claro Que tiene mucho De esa responsabilidad De todo lo que es Esos valores Que a veces se van perdiendo Que también se van Se van como contagiando Y está bien interesante Claro Es un proceso El trabajo de los talleres Hoy por hoy Donde comparten las generaciones Es un trabajo riquísimo Nosotros por eso siempre Nos gusta Quien le diga Que podamos ir al taller Con las cámaras Súper invitados Vamos Súper invitados Y además Seguro que además Les va a gustar A todo el equipo allá Que puedan acompañarnos Y como Ustedes no solo Están en el diseño De Bulk Sino que además Ofrecen otros servicios ¿Verdad? Sí Con el tema De la maquinaria Que tenemos Para la confección De ropa deportiva Que lleva mucha sublimación La sublimación Gráficamente Es telas blancas Que se pinta El diseño Que en realidad Es un proceso de sublimación Que técnicamente No podemos explicar Y con esa misma maquinaria Ofrecemos servicio A diseñadores De Uruguay Y la verdad Que hemos empezado Ya el año pasado Y tenemos un montón De trabajo En ese sentido Diseño de tela Aparte Se pueden diseñar No solo Ropa al corte Sino rollos enteros Con estampados Claro La tela Exactamente La sublimación La tela Se sublima Y aparte Tenemos Como lo manejamos Todo interno De repente En un mismo rollo De tela Podés meter Varios diseños Entonces ahí Como que Para diseñadores De moda Que hacen escalas Más chicas Les rinde mucho más Es ideal Claro Bueno yo Tengo un amigo Que dice Los conminos Que nuestro próximo encuentro Sea en el taller Bueno Porque me parece Que siempre es lindo Ver Nosotros Por lo menos Es algo Que sentimos Que está bueno Hacerlo Mostrar todo el proceso Y como se disfruta Creando Desde el punto De vista De aquel proyecto Que ustedes alguna vez soñaron Y hoy lo han podido Concretar Así que mientras nosotros Hablábamos Estuvimos viendo Imágenes ¿Dónde los encontramos? Estamos en En Positos Estamos en Francisco Muñoz 3036 Y desde el interior Si quieren contactarse Con ustedes Por la página Por la web nuestra www.bulk.uy Muy bien Queda igual En producción Todos los datos Como vieron Encontramos Una línea Deportiva Nacional Y seguimos Porque hay mucho más Diseñarte ¿Por qué mejor Para una tarde De domingo Con los fanáticas Que somos Con Maru Del chocolate No Terminar Este domingo Con estas Tabletas de chocolate Que les aseguro Que ni bien se apague La cámara Les aclaro Vuelan Antes Antes que se acabe Vamos a atacar Delphi Vamos a atacar Y bueno Recibimos obviamente A Delphi Shoup Que es quien los hace Y decíamos Fuera de micrófono Que en realidad Quien te descubrió Porque acá Todas vamos Descubriendo talentos Pero en realidad La de los chocolates Fue Maru Que nos pasó el pique Y nos dijo Estuve en una feria Y conocí a una chica Que hace chocolates Y envoltorios espectaculares ¿Verdad Maru? Totalmente Y bueno Lo estamos comprobando No Aparte Mowic Tuve la oportunidad De probar los chocolates No saben lo que son No, no Es que no saben No saben lo que pesa No Este chocolate O sea Todo lo que le pone Que ahora nos va a contar Pero ¿Cómo andás Delphi? Bueno Muy bien Gracias por invitarme Estás emocionada Estoy emocionada Pero di tu primera nota Y estás como loca Es la primera vez Que estoy en la tele ¿Qué se siente? No sé Estoy muy nerviosa Pero un placer No, pero tranquila Bueno Contanos ¿Cómo empezó Todo este proyecto? ¿Cómo empezó? ¿Cocinas? ¿Hacés los chocolates tú? Sí Todo yo En realidad Empecé haciendo todo yo De la nada Un día invité a mis amigas a casa Y a mí me divertía Hacerles como un postre rico No soy nada buena cocinera No cocino nada bien Pero En recetas En internet Improvisando Les hacía postre Y un día Les dije Se me ocurrió No sé Hacer chocolate Envolverlo Con un diseño lindo Que había hecho yo Porque vos sos O sea Todo esto lo intervenís vos Lo hacés vos En los diseños Hago todos los dibujos yo No soy diseñadora Pero siempre me gustó dibujar Siempre No, tenés mucho talento igual Toda mi vida dibujé cualquier cosa No es que te pinto un cuadro Así impresionante Pero garabateo Y me divierte dibujar Y nada Les hice estos chocolates A mis amigas Y me dijeron Muy desencantaron Dijeron Esto tenés que venderlo ya Y lo pusimos en Instagram Me convencieron Yo en realidad Mi idea Y ese día Ya tuve un pedido De alguien conocido Obvio Que me conocía Y al otro día Otro Al otro día Otro Y un día Me pedía gente Que yo no conocía Y ahí Dije Y contanos El packaging Es este únicamente O hay otro tamaño Tengo Este tamaño Y tengo otro Que mide la mitad Tipo así Que es para eventos En realidad Me piden bastantes empresas Y me piden Cumpleaños grandes Y eso Que quieren dar Como una atención Pero no un chocolate Tan grande Y por ejemplo No sé Si yo quiero hacer Un envoltorio personalizado Con un mensaje determinado ¿Te lo puedo encargar Y vos lo haces también? Si yo trabajo por Instagram Me piden por mensaje directo De Instagram Y ahí me pueden pasar una foto Me pueden decir No sé Feliz cumple Y te pongo el nombre Claro Porque nos contabas Nos contabas que también Hay otros envoltorios Que son con fotos Claro Yo en realidad Empezó todo Haciéndolo personalizado Pero era Cada detalle de la persona Lo dibujaba Llegué a dibujar caras Dibujé No sé Como que le ponía de todo Lo que era una persona En un chocolate Pero fue creciendo La empresita Y ya no me dio más el tiempo De personalizar 100% Cada chocolate Entonces Pero no quiero perder Esa esencia De que el chocolate Es como Para esa persona Que estuvo un realo pensado Entonces Le sigo poniendo fotos Le pongo el nombre A veces me mandan frases Y cosas que se les ocurren Y se las pongo Y está bueno Porque me voy inspirando Y voy inventando Otras cosas Y está Todo con una inspiración De la gente En realidad Que me mandan Delfi Contanos Acerca de Mowick Están ahora en Mowick Sí Ahora estamos en Mowick Este fin de Y es un placer La verdad Es la primera vez Que estuve en una Mowick En una feria Así tan grande De moda Y qué tal la experiencia Tremendo La verdad ¿Qué pusiste? Stand Sí Puse un stand Que bueno Hicimos un stand nuevo Yo antes mesa Y así todo Muy casero Y ahora dije Tengo que hacer un stand Y me mandé a hacer un stand Y copa No, la verdad Que la experiencia De las ferias Es buenísima Porque además Ves a la gente Cómo reacciona Qué le gusta Qué no Es muy bueno Claro Es un feedback Que está bueno Para vos Para saber Qué seguir haciendo A veces ves de lejos Tipo Ay, ahí está Los chocolates Y ves que vienen Y estoy Está buenísima Claro Porque vos local No tenés Hoy en día Es todo por las redes sociales Sí, por las redes sociales Antes venían hasta mi casa Gente que O sea Yo les preguntaba ¿De dónde venís? Y se venían lejísimos A buscar el chocolate Yo veo en Parque Miramar O sea Re lejos Para mucha gente Y se venían hasta casa Y tal Era increíble Y ahora estoy en Arocena En un lugar Que se llama Fountech Que arregla celulares Y vende Como cases Y accesorios Que son amigos míos Entonces Dejo los chocolates ahí También en una tienda De ropa En puntacarretas Como que estoy Intentando buscar Puntos de venta Que estén cerca Para todos Y ahí sí Se va perdiendo un poco El contacto Que tenés con la gente Pero está bueno Estas instancias de ferias Que tengas Vos La posibilidad De recibir los feedbacks Como decía María Bueno Este año por ejemplo Estuve en Degusto Y fue una locura también De gente Claro Y esas ferias son ideales También para Para darte a conocer Claro Hay mucha gente Además que pasa Y no entiende Qué es Porque claro Son papeles por un lado Chocolates por el lado Y lo otro Es como que no entienden Te dicen Son tarjetas ¿Qué es? Y ahí vos decís No Es un envoltorio Y como que quedan Que no pueden creer Y contanos los sabores De cada chocolate ¿Son todos distintos? Sí Tenés Chocolate negro Con leche Y blanco Y ahí le podés poner Dulce de leche Oreo Kit Kat Nutella Rocklet Podés ponerle de todo Me está matando Yo te pido por favor Hice ediciones con Brownie También Ediciones con Cosas que me traje De Estados Unidos Como que Siempre intento Variar Intento variar Intento me echar cosas De todo Ahora podemos abrir uno Si quieres Eso te iba a decir Yo estaba esperando Que vos me dieras el ok Yo quiero abrir uno ya Y lo vamos a probar en vivo No, no, no Qué presión igual Esto es Este tiene avellanas Este es televisión verdad No, avellanas me encantan Sí Este es como más clásico Que hay gente que le da miedo Comer como con Oreo Y no sé cuánto Miedo Está bueno Porque hay para todos los gustos No, no Miren lo que es esto Le puse almendras también No, por favor A ver este que tiene Atrás de cámara También comimos chocolate Obvio Podemos comer todos Me imagino Me imagino los comentarios Desde el director De cámaras y demás Deben estar como locos Y la gente de su casa Vamos a probarlo Este es para mí Con el permiso De la gente de sus casas Este a ver si lo enfocamos No, no, no Mirá este Con Oreo Este tiene Rocklets Oreo Y dulce de leche Le puse de leche Ah, claro Obvio Tremendo Espectacular Este para Maru Que ya es más dulcera Bueno, yo creo que Moby comió una de ellas Son ricos A mí me pasaba Que al principio Como que era más Del diseño Tipo La gente lo compraba Por el diseño O sea, decía Feliz cumple Lo compro Y ahora me está pasando Que lo compran Por el chocolate No importa lo que diga El envoltorio Y claro Entonces Ya ahora estoy vendiendo Pila Así Sin Como sin Sin nombre Los dejo Y los van Los van buscando Y tienen un antojo O algo Y pasan Y compran un chocolate Delphi Y quería hacerte una pregunta En realidad El tema de las bocas Porque ya vi que Todos los envoltorios Tienen una boca ¿Por qué? No sé O sea Toda mi vida Dibujé bocas No sé por qué Es un poco por los Rolling Stones Que me gustaban mucho de chica Y bueno Ahora también Y dibujaba Bueno y vos que no parás de reírte Te digo O sea O sea que en realidad Está perfecto Tiene mucho que ver con vos Me parece Siempre dibujaba La lengua de los Rolling Stones Era como Hasta que no me la memorizaba bien No paraba Entonces la tapaba Y la dibujaba así Y un día inventé La mía propias Por así decirlo Y todo el día estoy dibujando Bocas, lenguas Me echo con todo Y da Y así dibujo cualquier cosa En realidad Me encantó Delfi La gente que quiera Obviamente encontrar tus chocolates Decías Bueno que aparte En esos puntos especiales Es por redes sociales Es por redes sociales Y es el nombre de ella Delphi Shoup Lab ¿Verdad? Pero Lab L-A-B Es como un laboratorio Es como un laboratorio No viene de amor Es de laboratorio En realidad surge Una amiga Yo en este Instagram Que tenía antes De los chocolates Tenía Hacía collages Y cosas raras Tipo No sé Ponía una foto Un collage No era de chocolates Ni nada Y le pregunté a una amiga ¿Qué hago? Quiero hacerme este Instagram Pero no sé Qué ponerme Y me dijo Ponete Lab De laboratorio Pero ni idea Y así salió Así Albole Albole Y ahora es como El Lab Es tipo Mijito Lo amo Al Lab Es espectacular Que nos quedaríamos horas Hablando la verdad Pero momento de despedirnos Delfi Una fenómena Una buena onda Una originalidad divina De lo que haces Gracias por acompañarnos Totalmente Gracias a C No, estamos copadas Estamos copadas Y estamos deseando Que se apague la cámara Para seguir comiendo chocolates Y no compartirles A ninguno de los cámaras Y de la gente Que está ahí atrás Que está esperando ansiosa Yo les comparto Así que Delfi Muchísimas gracias Gracias a ti Maru Nosotros nos vamos Nos vamos Hasta el próximo domingo Hasta el próximo domingo A partir de las 18 En Televisión Nacional Chau 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 chau